¡Istrosa detectado! ¡Aseguren el puerto de la policía! ¡Gañan esta policía! ¡Protegan las bases de datos clasificados! ¡Transmitan todo a la casa del juicio! ¡Y luego, ¡PRÉSTENLE FUEGO! ¡Sale ahí! ¡Cumple mi deseo de morir! ¡Escúchenme! ¡Envíenlos todos! ¡A TODOS! ¡Maten a este estúpido esposa! ¡PROCALEN las comunicaciones! ¡La esperanza ha estado un poco escasa! ¡Es difícil seguirle el ritmo, jefe! ¡Cómo detesto esa canción! Oye, ¿tenemos un Craig allá afuera? Sigo oyendo hablar de un perdedor llamado Craig. ¿Por qué Dios nos recibe toda la atención? ¡Somos igual de geniales! ¡Si no es que mucho más geniales! ¿Alguien recuerda cuál Halo es este? ¿Seis? ¿Siete? Ya son tantos que perdí la cuenta. Como sea, aquí hay cantos gregorianos. ¡Espera un minuto! Acabo de esperarme de que el jefe maestro se llama John. ¿John? ¿John? ¿Nos tenemos a un tipo llamado John? ¿Es una broma? Ven y consigue un poco de amor, garón. Es un aliado a quien acabas de dar la idiota. Ahora que está aquí, tenemos esperanza. Esperanza real. ¡Atención! No es mi culpa, pero... ¿El bloqueo de seguridad se está levantando? ¿De alguna manera? Una vez más, no es mi culpa. ¡Nuestras cosas! ¡Nuestras cosas hermanas! Debo decir que los nombres humanos son los más tontos de la galaxia. Easterling, McDonough, Link... ¿A qué le ocurrieron esas tonterías? Regresen en el tiempo y díganle a sus padres que se esfuercen más. No sé quién necesita escucharlo, pero los Ongoi tienen los mejores nombres. Jeep Jab, Flip Jab, Boom Flip, Jeep Leg, Zip Sack. Quiero decir, son geniales, ¿no? ¿Por qué no podemos matar al jefe? Es como si fuera psíquico o algo. Espera, lo tengo. Solo tenemos que conectar el control al jugador 2. ¿Cómo que... cómo que no hay un conector? Si tu doctora Halsey era tan inteligente, ¿por qué usó a un montón de niños para que hicieran el trabajo sucio? ¿Y nosotros somos los malos? De acuerdo, de acuerdo, no te rompaste. ¿Pero lo hiciste en legendario? ¡Ja! Miren, no sé quién movió este gran aro mortal, pero si pudiera ponerlo de nuevo donde pertenece sería genial. No puedo pedir entregas de proveedores de gasolina premium si no conozco mi maldita dirección. ¿Qué diablos debo decirles? Activo en un anillo en medio de la nada. ¡Ajá, acabaré contigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es el fin! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¡Estás enojado por tu estúpida mujer azul! Y ahora, un poema, para el jefe maestro. Tu sangre es roja, tu equipo azul. Tus padres no te recuerdan, eres un gandol. Sé un ministro de propaganda para los desterrados, dijeron. Podrás gritar cosas feas a los humanos todo el día, dijeron. Esto no puede estar pasando. Entrenamos tan duro. Yo, yo grité. ¡Tantas cosas! No, no podemos perder. Esto aún no acaba. Nos enterremos a un nuevo Akatsuki y sigamos adelante. ¡Somos los desterrados! De reportar que Asheron mató con éxito al Spartan. Está más muerto que el profeta del sacrilegio, o como sea que se llamara. Como sea, continúen con lo suyo, no hay nada de ello en preocuparse. Spartan, no vayas a voltear, pero tres Ediths con camuflaje están detrás de ti. Diviértete muriendo. ¡Te hice mirar! Oye, ya que tengo tu atención, ¿necesitas un compañero o algo así? Estoy disponible. Hemos estado despellejando sus tristes traseros y usándolos como sombreros durante meses. Pero sigan celebrando su gran victoria sobre un cacique y su extraño amigo. Eso no traerá de vuelta a todos sus amigos muertos, ¿verdad? Sí, ya sé, que mi psicólogo no está entendido. ¡No me importa! ¿Intentaremos trabajar juntos? ¿Ajá? ¿Y ya? Seríamos imparables. Tengo tres palabras para ustedes. ¿Orgoy? ¿Mego? ¡Nado! Esto acaba de llegar. Los seres humanos están extremadamente emocionados de haber conquistado una insignificante isla cuando nosotros, dos desterrados, tenemos el resto del anillo para nosotros. ¡Felicidades, perdedores! ¡Lo lograron! ¡Humano! ¿Ya estás muerto? Podría llorar en este momento. Vaya regalo, jefe. Me está matando, jefe. En serio. Se ve listo para causar montones de daños. Eso fue más divertido de lo que imaginé. Yo te acompaño. ¡En marcha! Uno más para el montón. ¡Muy bien! ¡Despierta la sed por la sangre! ¡Le arrancaré el corazón y te lo daré de comer! ¡Disparo! ¡Lo deshuesamos! ¡Ber, bajaré! Tengo el cinturón puesto. No sé pelear. ¡Salgamos de aquí! ¿Por qué? ¿Por favor? ¡No me lo deshueso! ¡No me lo deshueso! ¡Eh, eh! ¡Aquí! Otro hermoso día en Halo Z. El sol brilla. Y esas cosas que parecen pájaros hacen sus gozas de pájaros. Y los deserrados, definitiva y completamente, van a... ¡Ay! Olvídenlo. ¡Ese espartan Locke siempre perdía la cabeza! ¡Por eso, Jalperio, sus gozocas con el brazo, ¡como decoración! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chistes de cabeza! ¡Está aquí! ¡Cerca de nuestras hermosas armas! ¿Subiste en el peso? ¿Te gusta eso? ¡Apuesto que sí, rarito! ¡Cuidado, no mates a los aliados! ¡No, no, 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 no! Arrancaré los brazos y tocaré los bongos con tu cabeza. ¡Esa esparta! ¡Eres un maníaco! ¡Y eso me acaba! ¡Uno menos! ¡Quedan cientos! ¡Estás muerto! ¡Yo estoy vivo! ¡Hay un desterrado muerto por aquí! ¡Tuvimos suerte esta vez! ¡Siguiente! ¡Bueno! ¡Ya veremos! ¿Acaso te parezco un maguito desterrado?